crear mejorar aportar crecer avanzar hacia el futuro la consejería de innovación del cabildo insular de la palma presenta la palma smart island un proyecto que tiene como objetivo dotar a la isla de tecnologías que permitirán una gestión más eficiente de nuestros recursos servicios e infraestructuras creando espacios de interacción entre ciudadanos empresas y administración desde la app del cabildo la palma en tu mano tendrás acceso a toda la información dentro de la plataforma smart podrás informarte de todas las rutas y horarios de transporte público tanto en la aplicación como en los puntos de información destinados al viajero en las marquesinas a este hecho se unirá la monitorización en tiempo real de toda la flota de vehículos del cabildo para optimizar desplazamientos y rutas sistema inteligente para la gestión de las emergencias y eficiencia energética se desplegarán por toda la isla una red de sensores megáfonos webcam y estaciones meteorológicas que estarán conectadas a la red con el objetivo de gestionar los recursos agrícolas establecer rutas más eficientes emitir alertas y transmitir información útil a la ciudadanía de forma inmediata puntos de información al ciudadano dotando las calles de video walls y puntos de acceso wifi en zonas de tránsito de esta manera podremos comunicar a los ciudadanos todo lo que sucede te interese en la isla sistema de conteo de vehículos personas y bicicletas que permitirán establecer estadísticas de uso y frecuencia en senderos o carreteras y avisos de interés en puntos informativos plataforma de gobierno abierto y gestión del patrimonio una serie de portales web que garantizarán el derecho de acceso a la información pública y buen gobierno en una única solución global con el objetivo de poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones gestor de casa integrado que permitirá la gestión de permisos control de animales y zonas de casa para poder facilitar la práctica de la misma la app de turismo de la isla integrada con todos los sistemas permitirá al turista acceder a toda la información y conseguirá que disfruten de la palma a otro nivel la oficina smart island junto con el laboratorio de innovación del cabildo de la palma serán los encargados de trabajar con otros organismos empresas o ciudadanos en la celebración de reuniones de difusión e intercambio de información conocimientos y experiencias en el laboratorio de innovación pública una nueva etapa se abre y nos estamos preparando para ofrecerte soluciones adaptadas a los tiempos y así transformar a la isla de la palma en una isla más eficiente más abierta inclusiva e innovadora la palma smart island